Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te reencargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvienes y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos